Hola chicos, nos vinimos a las oficinas de Habitav y así como decías vos, desde Polonia nos venimos al móvil. Les cuento que es un móvil bastante avanzado para lo que es nuestro país. Estamos con Diego Vergara, el responsable de Identidad Mobile Habitav. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, la semana pasada estuvieron de lanzamiento. Contanos un poco de qué se trata. Sí, como tú bien decís, la semana pasada nosotros lanzamos este producto, que es un producto realmente novedoso para el país, también para la región, porque a partir de ahora los uruguayos vamos a poder tener nuestro documento de identidad en el teléfono a través de una aplicación móvil que nos va a permitir hacer todos los trámites desde el confort de nuestra casa o desde nuestras oficinas de trabajo. Es decir, sin movernos vamos a poder hacer, por ejemplo, en el portal del Estado, más de 1.300 trámites están disponibles a través de esta aplicación. ¿Y solamente para cosas del Estado o también pueden ser cosas privadas? No, realmente se puede hacer cosas, por ejemplo, en entidades financieras, en los bancos. Una de las características que tiene este producto particularmente son dos pilares. El primer pilar es que se puede generar firmas electrónicas igual a una firma oleógrafa y además se puede sustituir la presencia física mediante una autenticación electrónica. Entonces, por ejemplo, en un banco que hoy es requerimiento para abrir una cuenta, se puede sustituir a través de esta aplicación donde yo puedo firmar o abrir la cuenta o autenticarme con todo el respaldo legal, es decir, a partir de la ley 18.600 que hace bastante tiempo que está en el país. Y el año pasado se generó otra ley que es la 19.535 que permite esto, la sustitución de la presencia física por una autenticación electrónica. La importancia de lo que hablábamos hace un ratito, que capaz estás en otro país y lo podés hacer igual mediante el celular, que no necesitas ir a hacer un trámite presencial y que también maneja un sistema seguro. ¿De qué se trata esa seguridad? Bueno, es muy buena la pregunta porque en realidad Habitat como prestador de servicio, homologado, no cualquier empresa puede realmente emitir este tipo de documentos de identidad, hay que pasar por un proceso de homologación, un proceso de certificación. Habitat desde el 2014 se certificó como autoridad de certificación para poder emitir este tipo de documentos y el año pasado se acreditó como prestador de servicio de confianza. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con normativas, con regulaciones, con procesos para poder emitir estos certificados. De hecho, nosotros en los locales, en los de más de 500 locales del país que tenemos, las personas pueden ir a sacar ese certificado y van a tener que presentarse, como lo harían en la Dirección Nacional de Identificación Civil, van a tener que poner su huella dactilar, van a tener que poner su... Yo traje un aparato, ahora después te muestro, con su cédula electrónica, va a poder hacer lo que se denomina un match on card, que eso permite realmente, fiacientemente, identificar a las personas. Y bueno, una vez identificados, realmente van a poder tener en una aplicación, en un teléfono, esta identidad para poder trabajar, como decíamos, en el Estado, para además poder ir a trabajar en el ámbito privado, es decir, la financiera, los bancos, otro tipo de organismos. Diego, para cerrar, entonces, el primer paso, digamos, cuando tenés ganas de abrir una identidad móvil, es asistir a un hábitat, llevar el documento, y ahí se te abre la cuenta, digamos. Sí, es mucho más sencillo, en realidad. Ingresás a un portal, al portal de Habitat, te podés registrar, nosotros dentro del lanzamiento que estamos haciendo, vamos a dar por seis meses sin costo este servicio, es decir, que cualquier uruguayo que quiera tener su identidad en el teléfono, lo va a poder hacer sin costo. ¿Y qué pasa después de los seis meses? Nada, realmente vamos a... La empresa apostando a este ecosistema de crecimiento, vamos por 100 pesos, vas a poder durante un año tener tu identidad. Es decir, que prácticamente lo que cuesta dos boletos, vas a tener durante un año tu identidad. Pero es lo que decías tú, no solo te va a servir para el Estado, te va a servir para cantidad de cosas. Nosotros estamos hablando mucho con los bancos, el Banco Central está muy interesado en esto, porque el costo de ahorro, no solo de las personas, porque con esto se sustituye de alguna forma todo lo que es los documentos, papeles. Yo te comentaba esto, el auge de plebiscitos que hay hoy, de decir que las personas tienen que salir por todo el país a recoger esos documentos firmados. Bueno, con esto se podría sustituir fácilmente, porque imagínate que en un portal web las personas se identifican, firman algo y tienen el mismo valor jurídico que sería una hoja firmada. Entonces con esto los costos van a haber mucho más plebiscitos, seguramente. Muchísimas gracias. Gracias a ti por venir. Gracias chicos, nos reencontramos después. Impecable. Muy bien. Cuántas novedades. Como estamos de avanzada. La verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias Cami, nos reencontramos en un ratito nada más. Bueno, el próximo 6 de junio se estrena la película...